Te cojo, te cojo. ¿Dónde está? Te cojo, te cojo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la chiquitita mía? Ay, la cojo, la cojo, la cojo, la cojo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te cojo, te cojo, te cojo, te cojo. Te cojo. Te cojo. Te cojo. Ay. No te escondas. No te escondas. Te cojo. Te cojo. Te cojo. Corrí Por hoy. Te cojo, te cojo, te cojo.